Pero bueno, voy a tratar de explicar un poco cuál es mi obsesión con el deus y benatura. Yo no sé por qué estoy sola en esta obsesión y nadie más la comparte, porque a mí me obsesiona mucho. Es decir, cuando yo leo tanto la palabra sustancia destinosa, digo, ¿qué es esto? Por favor, detengas el mundo y explíquenme qué es esto. No puedo entender nada de pasiones, nada de salvación de ciudadanía, de política, si no tengo claro qué es lo de la sustancia destinosa. Entonces, eso me da igual, o sea, no me dices nada. Pero bueno, en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Me parece que hay una pista enorme en la idea del deus y benatura destinosa, aunque no se cita tanto en la misma ética. Pero no importa, o sea, de alguna forma la sustancia sí es algo que Spinoza tiene presente todo el tiempo. Hay que entender esta concepción de sustancia. Me parece además que sobre esa idea ha habido muchos malos entendidos que tratan de reducir el materialismo a lo empíricamente dado y que de alguna forma también tratan de convertir a la filosofía de Spinoza en una filosofía homeostática del principio del placer. Lo cual yo no tengo nada claro que sea. Entonces, son dos cosas que me parecen preocupantes. Me parece también preocupante porque dejan de lado el tercer grado de conocimiento. Porque como ahí Spinoza habla de la eternidad, la gente no sabe muy bien qué hacer con eso en términos políticos y de otro tipo. Y a mí me parece que ahí hay una pista enorme a la hora de pensar nuestra propia relación con el tiempo. Y que por supuesto es tan Spinoza que eternidad no quiere decir inmortalidad. Pero bueno, muchas veces se entiende como de esta manera. No hay que olvidar que el tercer grado de conocimiento es una intuición, pero es una intuición intelectual. Entonces, no es una intuición de una fusión mística, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también se pasa por alto muchas veces. Esto es un poco como el panorama de lo que a mí me interesó explorar. Voy simplemente a delinear un poco el esqueleto de esto, ¿no? De como yo lo empiezo a entender de manera muy preliminar. Bueno, el fundamento del sistema espinociano lo constituye una nueva noción de sustancia. Y la pregunta sobre la sustancia es básicamente la pregunta por el ser. Aristóteles dice que todo lo que es, o es sustancia, o es afectación de la sustancia. Y Spinoza mismo advierte, en la naturaleza no se da nada más que la sustancia y sus afecciones. Pero mientras que para la metafísica antigua las sustancias son múltiples, están jerárquicamente ordenadas, y aun para el mismo Descartes existe una multiplicidad de sustancias, para Spinoza solo existe una sustancia originaria y autofundada, causa de sí, que es Dios o la naturaleza. En un sentido, Dios o la naturaleza es la totalidad, que no se puede enumerar, de las cosas existentes tomadas en su conexión, según el orden cognoscible de los efectos y de las causas. En otro sentido, designa la vida interna de esa totalidad, su productividad propia, y el movimiento que sin otro origen que él mismo, asegura su eterna perseverancia y regula desde el interior su sobreabundancia infinita. Lo que en Descartes son las dos sustancias derivadas, res cogitancia y res extensa, en Spinoza parecen ya no como dos sustancias distintas, sino como dos de los infinitos atributos de una sustancia única. La metafísica de Spinoza se aleja de la metafísica de Descartes, que concibe a los seres como sustancias finitas y a Dios como una sustancia infinita. Para Spinoza no hay varias sustancias, sino una sola y es infinita, Dios o la naturaleza. La sustancia es causa sui, es decir, es causada por sí misma. Si ella misma no es sino la causa de su existencia, su esencia es existir, no tiene otra esencia más que existir, su esencia es existencia. Pensar la sustancia es pensarla necesariamente como existente, de ahí que al ser necesariamente existente, es decir, al no poder no existir, la sustancia sea eterna. Ahora bien, esta sustancia en esta sobreabundancia de la que he hablado no es sino pura producción de diferencias modales. La sustancia se expresa, se manifiesta a través de los atributos y cada uno expresa la realidad y el ser de la sustancia, o la esencia de la naturaleza divina. Por otra parte, si la sustancia se expresa en sus atributos, estos se expresan a su vez en sus modos. Por ejemplo, cualquier movimiento, cualquier cuerpo, depende del atributo extensión que contiene todas las esencias de los modos correspondientes y lo mismo puede decirse de la idea que es uno de los modos del atributo pensamiento. La única diferencia que existe entre atributo y modo es que el atributo por ser infinito puede ser pensado solo y realizarse solo, mientras que el modo que es finito no existe sino inal, no puede ser definido sin desplegar el atributo que le corresponde. Para Spinoza, los seres humanos y todo lo que existe encarna los atributos de la única sustancia, Dios o naturaleza, en el mismo grado de perfección. Para ilustrar este punto, utilicemos la imagen de la esfera. Esta no es nada fuera de la relación de los puntos que la componen. Y cualquiera sea el punto que se señale en la superficie de la esfera, este punto no existe sino en virtud de la ley que expresa su relación de infinidad con todos los demás puntos. Sucede lo mismo con la relación que Dios o la naturaleza, la sustancia, mantienen con los seres singulares o los modos. Los singulares son como los puntos de la esfera sin los cuales no hay esfera. En este sentido, la sustancia es, en esa producción continua de diferencias modales, puro poder o potencialidad de autorrealización. Por esta razón, Dios es la causa inmanente no transitiva de todas las cosas. Es decir, a diferencia de un Dios creacionista que se concibe como una causa anterior en el tiempo al mundo creado, el Dios de Spinoza es una causa inmanente, una causa que es ella misma el efecto de sus propios efectos, el efecto de sus propios efectos a la medida en que no existe sin ellos. Por la misma razón, no se puede decir que fue primero, sino Dios o el mundo, ya que uno presupone al otro. Siempre que Spinoza emplea el adjetivo inmanente, designa un tipo de causalidad que se opone no a lo trascendente, sino a lo transitivo. De hecho, Spinoza no utiliza la palabra trascendente nunca. Es decir, se opone a la causalidad transitiva. Usado de esta manera, lo inmanente enfatiza que la sustancia no es una causa creadora de un mundo separado de ella, sino una causa interna del mundo. La caracterización que hace Spinoza de Dios como causa inmanente ha llevado a algunas interpretaciones bastante empobrecedoras. Y ahí creo que tiene culpa de Les, que por otra parte es un excelente intérprete de Spinoza. Pero al hablar de la pura inmanencia, pues jaló a un montón de gente para el lado oscuro de la fuerza que nada más dicen que la inmanencia se reduce a lo empíricamente dado o a un materialismo burdo, así entendido. Entonces, eso me parece grave. En realidad, habría que añadir, la producción y la constitución dinámica de la inmanencia es inseparable de una producción y constitución dinámica de la trascendencia. No es que la trascendencia constituya a la inmanencia, sino que inmanencia y trascendencia se producen y constituyen sincrónicamente en un mismo movimiento y ambas expresan a la sustancia que no se reduce a ninguna, pero que está en las dos. Solo hay una sustancia, Deus sibe natura, que no es la materia reducida a la realidad empírica dada a donde conducen estas lecturas, por lo menos algunas de la pura inmanencia, sino la producción de diferencias, como en el caso de la diferencia entre la trascendencia y la inmanencia. Esta sustancia diferencial, a su vez, instituye la duplicidad anterior de la que ella misma es efecto y lo subrayo excedente. Dios o la naturaleza es el proceso infinito y eterno que se manifiesta en la diferencia de las múltiples formas y maneras, siendo todas diferentes y todas causalmente dependientes. Si volvemos a la frase Deus sibe natura, observamos que aparece por primera vez en el prólogo de la cuarta parte de la ética. La naturaleza no obra por un fin, porque aquel ser eterno e infinito que llamamos Dios o naturaleza actúa con la misma necesidad con que existe. La razón o causa por la que Dios o la naturaleza actúa y por la que existe es una y la misma. Fin de cita. Podemos decir que en este pasaje Spinoza hace por lo menos dos cosas. En primer lugar, Deus sibe natura, les sirve para descartar la idea de que hay un telos o finalidad o una providencia creadora y personal, ya sea en Dios o en la naturaleza. La sustancia existe y obra solo en relación de la necesidad de su naturaleza, que es precisamente esa, existir. Así, en la proposición 29 de la misma parte de la ética, Spinoza advierte, en la naturaleza de las cosas no será nada contingente, sino que todas son determinadas por la necesidad de la naturaleza divina a existir y a orar en cierto modo. En el escolio a dicha proposición, sin embargo, Spinoza hace una distinción entre la naturaleza naturante y la naturaleza naturada. Por naturaleza naturante entiende aquello que es en sí y se concibe por sí, o sea, aquellos atributos de la sustancia que expresan una esencia eterna e infinita, esto es, Dios en cuanto es considerado como causa libre. Por naturaleza naturada, en cambio, entiende todo lo que se sigue de la necesidad de la naturaleza de Dios, o sea, de cada uno de los atributos de Dios, esto es, todos los modos de los atributos de Dios. Sin embargo, a mi modo de ver, esto no significa que volvamos a restablecer la naturaleza naturada como una suerte de Dios trascendente, creador del mundo, por así decirlo. Entonces, en este sentido, digamos que no me parece que esto sea así, porque el efecto se mantiene dentro de sí su propia causa, porque la causa es inmanente al objeto y el objeto es inmanente a la causa. Deus cibernatura significa, tal y como hemos visto al hablar antes de la inmanencia y la trascendencia, la producción y constitución sincrónica en un mismo movimiento de la causa y de su efecto. En segundo lugar, al referirse a la natura como eterna e infinita, que es curioso que son predicados con los que se suele caracterizar a Dios, Spinoza identifica la naturaleza con una concepción reconocible de Dios, en lugar de decir que Dios no es en realidad, sino lo que habitualmente entenderíamos por naturaleza, una quimera, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué hace esto Spinoza? Normalmente, nuestra concepción más amplia de naturaleza comprende el universo entero, compuesto en la terminología de Spinoza, de pensamiento y extensión, modificado de tantas maneras que produce diferencias. El pensamiento y la extensión son los dos únicos atributos de los, sin embargo, infinitos atributos de la sustancia que conocemos los seres humanos. Sin embargo, cuando Spinoza identifica la naturaleza con Dios, lo que advierte es que esta concepción de la naturaleza debe ampliarse más allá del pensamiento y la extensión, para abarcar una infinidad de atributos que según él pertenecen a la sustancia. La afirmación de Spinoza de que Deus y Benatura tienen infinitos atributos que no son accesibles a nosotros, hace que la naturaleza, es decir, la naturaleza como no extendida o no restringida a la naturaleza extendida y pensante, sea trascendente para nosotros como lo es Dios. En este sentido me parece que si hablamos del ateísmo de Spinoza, el ateísmo de Spinoza es un ateísmo muy particular porque se basa en postular la eternidad. Esa eternidad supone la postulación de la imposibilidad de una fuera. Todo es esta sustancia, esta sobreabundancia, esta producción infinita de diferencias, lo cual como yo le decía a Ceci en el curso puede ser francamente horroroso, depende de dónde se vive, no hay manera de salir de ahí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que no hay una salvación de llevarnos a otra cosa, no hay otra cosa sino eso, ¿sí? Esto, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos que esta sobreabundancia infinita, esta producción de diferencias modales, además, no tiene ni telos ni fin. Si queremos pensar en Spinoza como materialista, lo cual me parece muy bien en este sentido de que creo que no hay un afuera, que no hay una cosa, ¿sí? Hay que pensarlo en un materialismo, no como un sistema ingenuo de pensamiento que supone que solo existe la materia reducida a nuestra experiencia o a lo empíricamente dado. Quizá la famosa frase de Spinoza, Deus sibe natura, Dios o la naturaleza, señale precisamente esta ambigüedad de hablar de un Dios que no sería causa transitiva, ni exterior, ni creador, ni providente, y de una naturaleza que no se reduce a nuestra experiencia porque es eterna e infinita. Visto así, Dios o la naturaleza no es un problema por resolver, ni una cuestión por decidir, es un gesto afirmativo que abre el concepto de Dios y de la naturaleza, más allá de todas sus connotaciones tradicionales, convirtiéndolo en una cuestión sumamente productiva y no en un dogma divisivo. La primera lección que aprendemos de Spinoza entonces es que el ser puede ser concebido por el pensamiento secular, es decir, un pensamiento que no presupone un creador del ser, solo como aquello que es causa de sí mismo. El ser o sustancia es el poder del ser de actualizarse a sí mismo, es el poder de autorrealización. Por lo tanto, tanto la extensión como el pensamiento, puesto que ambos expresan al ser, deben ser manifestaciones directas del poder de autorrealización. El ser es transhistóricamente y en cualquier circunstancia unívoco, es una y la misma sustancia, el poder de autorrealización en esta producción incesante de diferencias modales. Sin embargo, el ser o la potencia de autorrealización pueden aparecer a veces como Dios, otras como Dioses, otras veces como capital, valor, etc, etc, etc. El ser, el poder de autorrealización, sigue siendo siempre el mismo mientras que varía de infinitas maneras, maneras y formas que incluyen tanto la aparición del ser como Dios, por ejemplo, como la aparición del ser como valor, en el caso del capital. El poder eterno y unívoco de autorrealización puede expresarse de infinitas maneras. El feudalismo teocrático y la modernidad capitalista secular son solo dos de ellas y sin embargo este poder no deja de ser nunca el mismo, al mismo tiempo. Es en este sentido que podemos sostener también que sustancia e individualidad o singularidad, yo prefiero singularidad, son conceptos recíprocos, es decir, sustancia o Dios o la naturaleza es un proceso infinito de producción de múltiples singularidades, mientras que las singularidades, siendo todas diferentes y todas causalmente dependientes, son la existencia necesaria de esa sustancia. Que la sustancia sea la causa inmanente, no transitiva de todas las cosas, significa que la sustancia no causa externamente la existencia de modos o de singularidades, sino que la sustancia se actualiza a sí misma como esos modos de existencia empírica. En resumen, la sustancia no es otra cosa que las singularidades. Lo anterior es precisamente lo que se reprime hoy día a través y en la ideología del rescate del individualismo, según la cual el individuo, que era una entidad autónoma y claramente delimitada y en oposición a lo colectivo, ahora tiene que ir a correr a fusionarse con lo colectivo. ¿Sí? Pero el supuesto que opera sigue siendo básicamente el mismo. Ya voy a acabar con esta última reflexión. Otra de las cuestiones que me plantea toda esta reflexión espinociana es la diferencia entre lo eterno y aquello que es finito y contingente. Y ahí me voy a guiar por Macheret. Para Macheret, determinar algo negativamente es representarlo de manera abstracta, según sus límites, separándolo de Dios o de la sustancia que es lo que en realidad está actuando en ello. ¿Sí? Es decir, se ignora la sustancia como su causa inmanente y se intenta adaptar esa singularidad a la forma en la que la estamos imaginando. Cuando le hacemos esto a una singularidad, a una cosa singular, ¿sí? La relacionamos con aquello que no es, incluso con su posible desaparición, razón por la cual nos la presentamos como contingente. Por el contrario, determinar algo positivamente es percibir esa cosa singular según la necesidad inmanente que la engendra en la sustancia, Dios o la naturaleza. Según la ley de causalidad que es la misma por la cual la sustancia se está produciendo a sí misma. En este caso la contemplamos desde el punto de vista de la eternidad. Efectivamente, el ser efecto de la sustancia eterna, la esencia de un modo infinito, es eterna, y sólo su existencia actual es finita y parece contingente. Es decir, a diferencia de la sustancia cuya esencia implica necesariamente su existencia, la existencia de un modo singular o de algo finito está determinada por una determinación negativa, mientras que su esencia está determinada por una determinación positiva y ambas son parte de la misma determinación de la sustancia. Por eso el hecho de que las cosas singulares no existan en la eternidad, en el nivel actual, no tiene ningún efecto sobre la eternidad de su esencia, es decir, sobre su determinación positiva o virtual. En otras palabras, las mismas cosas se determinan desde los diferentes puntos de vista, desde la eternidad, que es lo que llamaríamos lo virtual, y desde lo actual, que sería desde el tiempo en su linealidad y este tiempo que admite la destrucción y todo ese tipo de cuestiones. En el primer caso, una cosa finita está determinada según su esencia, por lo que tiende indefinidamente a conservar su ser. En el segundo caso, se determina según su existencia y por lo tanto está en las condiciones que la limitan. Si en Spinoza la determinación puede entenderse simultáneamente en un sentido positivo y negativo, es porque rompe con la oposición entre lo positivo y lo negativo. Por lo tanto, sólo podríamos afirmar que al modo finito le faltaría algo, ¿sí? En la medida en que no entendiéramos la sustancia, Dios o la naturaleza como una totalidad divisible cuyas partes serían lo existente y lo faltante, sino como la específica esencia inmutable y eterna en la que una cosa singular expresa, que una cosa singular, perdón, expresa en su existencia singular, ¿sí? En otras palabras, lo que falta de la luna creciente es la luna llena, pero no porque la luna creciente anhele llenarse o tenga una carencia de lleno, sino porque la luna creciente en realidad siempre es luna llena, ¿sí? Hay que recordar a este respeto, bueno, ya lo dejo aquí porque si no va a ser mucho. Eso. ¡Bravo!